hola cómo están aquí estamos de vuelta con otra edición de alemán desde cero tenemos esta tabla y tenemos que buscar la información de los dos primeros textos que vimos y vamos a meter la información de angélica vijert aquí tenemos angélica vijert y maya und gottfried mater se acuerdan de estos textos tenemos beruf, la profesión, wohnort, lugar de residencia, familienstand, estado civil, kinder, niños y alta, edad pueden ponerle pausa al video y llenar esta tabla y ahorita lo hacemos juntos a ver si quedó muy bien ok tenemos aquí angelica vijert, beruf, ingenieurin, wohnort, hamburg, familienstand, verheiratet, kinder, zwei, alta, 34 entonces podemos hacer un pequeño texto angelica vijert ist ingenieurin von beruf angelica vijert es ingeniera de profesión sie wohnt in hamburg vive en hamburg sie ist verheiratet, está casada sie hat zwei kinder tiene dos niños sie ist 34 jahre alt muy bien, ahorita vamos con maya und gottfried mater beruf landwirte wohnort brins familienstand verheiratet kinder vier alter maya 42 gottfried 44 igual vamos a hacer el texto maya und gottfried mater sind landwirte von beruf maya und gottfried mater sind campesinos de profesion sie wohnen in brins ellos viven in brins sie sind verheiratet están casados sie haben vier kinder tienen cuatro niños maya ist 42 jahre alt maya tiene 42 años gottfried ist 44 jahre alt gottfried tiene 44 años muy bien nos vemos pronto cuídense mucho tschüss 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 tschüss